A veces yo viento en un cielo, o ciclo, ese día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amarse en una cabalga, viendo la lluvia a caer frente a mi ventana Y hoy volví a besarte suavemente, y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amarse en una cabalga, viendo la lluvia a caer frente a mi ventana Y hoy quiero amarse en una cabalga, viendo la lluvia a caer frente a mi ventana ¡Es un marco de caballo! ¡Vamos a hacer!